Bueno, mi gente, y continuamos en otro podcast. Óyeme, de los más duros que estás rompiendo ahora mismo en Puerto Rico. Dímelo, coqueto, ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¡Desde el boquete! ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Hoy vamos a Williard, a Williard, a Williard, a Williard. Tú sabes. Y a Celendor también y todas esas cosas. No entiendo que a mí me gusta eso. Willy Machín. Sí, también. Corrida. El Machín, para que te pele y para que no te pele. Tienen de las dos. De todo. Ah, más nada. Ya mismo nos van a explicar cómo es eso. ¡Viene una bulla, una bulla, una bulla! ¡Caca, caca, 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 caca! ¡Bú! ¡Mingacho! ¡Zumba, diablo! El pana está suelto con el botoncito allá abajo, dándole por el favor. Sí. Última hora, última hora, última hora. Dímelo, Racing, ¿qué está pasando? Saludito, saludito por aquí a él. Muy bien. Bienvenido. Estaba allá por los New Yorkers, ¿no? Por allá arriba. Sí, por Persilvania. Por el norte. Llegamos a Nueva York. ¡Uy! Que mi mujer no lo sepa. Se fueron para Nueva York otra vez. Escondido. De domingo para lunes, porque queríamos complacerle un pana. Ah, está bien. Sí, pero yo doy fe que ya va a estar envuelta y no lo va a ver. Y eres perfecto. Sí, 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 sí. Nada, tranquilo, Nueva York. Le he hablado de dónde estábamos. Exactamente. Estuvimos pasándola bien. Media hora, media hora, media hora. Pasándola bien a lo que fue los Panamericanos. Evento que había 100 mil dólares en la categoría. Quiz 32. Casi nada. Sí. Y era braque, ¿verdad? Braque. Que eso es lo que te gusta, tío. Y braqueteando en los seis bajitos. Eso estaba... Bueno, yo estaba... Yo veía todos los videos tuyos. Todos los que él subía a la gente. Este yo estaba bien pompeo con eso del braqueteo. Y con José Ampapi, que es de los menores. Pero ganó un rotativo, ya tú sabes. Otro caballo más, boricua. Harold Gómez, que estuvo también aquí en el podcast desde el boquete. Fue el ganador que se llevó ese botín de los 100 mil. Yo espero que... Bien sudado y bien ganado. Harold, ¿recuerdas? Ah, y ganó en las 7.50 en dos categorías. Ah, no, no. O sea, que viene... Preñado de chavo, oíste. Ganó en dos categorías ese hombre. ¿Qué tú crees? No, ya. Que vino con la torta hecha. Matando. Puso nombre de Puerto Rico en alto. Oye, los muchachos se lucieron. Los de Gabriel, demostrando que es el rotativo más rápido. Corriendo 6.2. El Boss corriendo 6.3. La Sarita en los 6.5. Oye, una consistencia brutal los que estaban ahí. La Boricua, Pure Beauty. Sí, tuve un pase con otra muchacha. Me dijeron que estuvo brutal ese pase. 8.2. Brutal, demostrando que está dura. ¿Dura corriendo? Bien dura. Bien dura corriendo. Dura, dura, dura corriendo. Por si acaso, tú sabes. Dura corriendo, pero en verdad está dura. Sí, sí, sí. Está dura. Ya tú sabes. Recuerda que esto es traído por la buena gente de Mectes College Theory. Práctica, la fórmula del éxito. Y recordando que ahora las clases comienzan ahora mismo en el mes de agosto. Así mismo es. Que está dura. Sí, durísimo. Igual que las clases de los programas cortos, que son las tecnologías en soldadura industrial. ¡Qué día, rayos! O sea, en un año, en un año, en un año, ya tú puedes, mire, estar soldando en cualquier industria. Sí. La soldadura. Y están bien duras las soldaduras. Saludos a todos los muchachos del recinto de Ponce, que están siempre activos ahí en el área de soldadura. Los profesores ahí, que están chéveres. De verdad, si mito es. También tecnología en mecánica racing, para que salga ready, ya tú sabes. Y bregues con madura. De un añito también. Ah, tú sabes. Y oye, y los de nueve meses, que yo sé que tú tienes una de nueve meses que está chévere. Oye, tecnología en refrigeración y en aire acondicionado. O sea, que si tienes calor, en lo que tu mujer, si está preñadita y padre, tienes nueve meses. Para que estudies eso. Para que estudies eso y tengas cuatro, mire, frío para cuando nascas a ese bebé. Frito, frito, nueve meses. Le recibes ese cuartito al bebé con ese aire que le instalaste. Exactamente. Haga un tulandai también, claro. Para que te boreen las tapas y todo eso. Aprendas a hacer eso. Exactamente. Cosas de más chinchot. Y en nueve meses también. ¿Cuántos? En nueve meses también. En nueve meses también. Tienes nueve meses. Para que tu mujer no se entere que estás bregando con el carro por el lado. Ella con la barriga. Y tú bregando en eso de estudiar. Para que sea un tulandai maker chévere. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Y lo que tienes que hacer para participar. No, para pertenecer a eso que te estamos diciendo. 787-238-9494. 787-238-9494. Mira, apúntate el timing ahí, oíte. Para que cuente. Entonces, con recintos en Cagua, Bayamón, Vegabaja, Ponce, Mayagüez. ¿Y dónde más? Y Orlando. Ya tú sabes. Así es, como lo estás mencionando. Racing. 787-238-9494. Vamos para encima. Vamos para encima. ¿De qué es el temita de hoy? Bueno, el temita de hoy es de algo que a mí me gusta mucho. Siempre me ha gustado esa vuelta adicional al drag. Me ha gustado. Pues obviamente saben que corría motocross. Pero también me gusta la brea. Y para los principios. Para cuando aquí en Cagua. Porque también. Es que caemos mal. ¿Tú crees? ¿Por qué? Caemos mal, bro. ¿Por qué? Porque no. Que si en Cagua. Es como que no. Que si en Cagua están los más racing. Que si. Tú sabes. En el área del drag. Que si ha salido fulano, fulano. El otro día lo dijimos aquí. Era Cagua. Y el orden. Cagua. Y el otro de Cagua. Y el otro de Cagua. De Cagua. Pues Cagua tuvo un momento. Una cepa de huileadores. Chévere. Chévere. O sea que no había Facebook. No había Instagram. No existía redes sociales. Y Cagua estaba bien prendido. Donde quiera que llegaba Cagua. Con el corillo que si de doble. Con el corillo. De goguito. Bueno de goguito. De katana. Que guau. Que viejo soy. Me choteé. Pero anyway. Estás contando. Ese corillo de huileadores. Pues yo pues. Los chetini. Salí en esa cepa. Claro. Y veo esta cepa nueva de huileadores. Hay más presencia. Hay cámaras. Hay cosas. Que yo me va a estripear. Porque no habían para mi tiempo. Para esos tiempos. La tecnología no estaba tan dura. Y habían corrididas así. Pero ahora mismo. La tecnología está tan a otro nivel. Que tú ves. Lo que es el movimiento. Que está haciendo este muchacho. Y personas como el. Que vamos a tener aquí presente. Que solamente lo que tienen que hacer. Es poner como que un post. O un story. A las 8 no la vamos a reunir. Exacto. Y a las 8 hay 400 motoras. Haciendo el tapón del diablo. Y como con 7 patrullas. Pero se portan bien. Porque a las patrullas. Les hambre. Siempre y cuando hayan orden. Ellos no se ponen. Ellos no huilean ni nada. Ellos toren la línea. ¿Entiendes? Usted orden. A la que primera hay un desordenado. Por ese desordenado. Eso sí. Se echaba. Hagan corrida. Corillo. Quédense por la línea. Como tiene que ser. Se escucha feo. Se fue algo aquí. Sí. Ahora volvió. Volvió. Llegamos. Nítido. Ya estamos ready. Nítido. Yo creo que era el cablecito este. Que está volviendo. Sí, sí. Esos fueron fallos técnicos. Pero no fue. Ey, 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 ey. Pero nada. Exacto. Pero para hablar mejor del tema. Pues ya que obviamente vamos a estar con una. Próximamente. Mejor dicho. Con una actividad aquí. Claro que sí. Por eso es que lo trajimos a él aquí. De eso mismo. Y puedes venir aquí. Legalmente. A hacer tu stunt. A William. A Celendo. Whatever. Lo que quieras hacer. Pero para eso. Que nos explique mejor. La persona que está organizando el evento. Sí, mi mito. ¿Quién tenemos? Oye. Nuestro invitado de hoy. Aquí en Desde el Boquete. La tiene bien montada siempre. En las corridas. Los willeos. La willy machina. El papá de José. Ey, ey. También, también. También, también. Oye. Su nombre de pila es Eliud Omar. Pero en el ambiente de esto de las motoras. En las corridas. Lo conocemos como Peluso. ¡Ey! ¡Ja, ja, ja! Dale Peluso. ¡Ja, ja, ja! ¡Dale Peluso! ¡Dale Peluso! ¡Viene una bulla! ¡Una bulla pa' Peluso! Dímelo, papá. Bienvenido aquí a Desde el Boquete. ¿Cómo está, brother? Dime. Estamos bien. Estamos bien, gracias a Dios. Zumba. Oye. Seguro. Tiene una voz de locutor también, ¿viste? Así que no puede hacer la sustitución a tu abier. Las batallas. ¿Viste? Eso es la voz. Eso es Naturola. Oye, Peluso. Primero que nada, gracias por estar aquí. Y saluda a tu fanaticada, que yo sé que tienes fanaticada, que te van a ver este podcast, porque ya tú sabes, tú eres el que mueve el movimiento también en esto de las motoras. Salúdala ahí. La cámara. Saludo, saludo, Corillo. Estamos aquí. No soy muy amante a la cámara, pero... Tranquilo. Mira, esa que está ahí de frente, ahí le habla el Corillo que te está... No, pero ya lo saludó ahí. Ya tú sabes. Ya lo saludó. Oye, eso no son de muchas palabritas, pero nada, se mantiene hablando aquí. Ya tú sabes. ¡Viene, viene! Mira, Peluso. Oye, vienes recientemente de una de las corridas, de hacer una corridita, bueno, de múltiples, porque yo sé que, como estás diciendo, Joseito, tú sos con un toque aburrido, busca cualquier lado o excusa, aburrimiento, para hacer una corrida. Pero una de las que estuvo chévere fue una reciente aquí que estabas mencionando. Mencióname una de esas que yo creo que era como el 3 para ese, 3 para 4, algo así, eso era. Hicimos una corridita que precisamente cayó miércoles. Mira, vaya miércoles. El 3 de julio, para 4. Eso es algo que se hace siempre en Ciales. Ok. Aproveché rápido siempre buscamos una excusa para... Ya, acabas de decir coqueto ahora mismo. Para salir y... Ajá. Para arrancar un espacial es un corillito chiquito. ¿Chiquito? Chiquito. ¿De aquí de Caguas arrancar un pedo? No, nosotros no somos de Caguas, somos de Trujillo. Ok. ¡No es de Caguas! No, no, no es de Caguas. Pero él sabe. No, no, él sabe que también. Él sabe lo que hay en Caguas. No, sí, claro. Pero tú eres de Ciencias y de Trujillo. Trujillo Alto. Trujillo Alto. Yo creía que tú también eras de Humacao, de esa zona, porque también jangueas mucho para allá. Viví muchos años en San Lorenzo. San Lorenzo. Ya, otro pueblo duro. Yo sí vivo allá. De coincidencia vivo allá, ¿viste? Bueno, que soy de Caguas. Pero nada, me gusta San Lorenzo también, así que... Nada, saliste de una corrida con tu grupo de Trujillo. De Trujillo. Convocamos una corridita y arrancamos pasiales. Diabolo. Para ver con qué nos encontraban allá, porque me decían que eso era mucha chilla de goma, gente guileando, de todo. Ok. Y arrancamos para allá. O sea, la policía no nos dejó llegar, pero... Intentaron. Intentamos llegar al bullicio, pero no nos dejaron entrar al bullicio. O sea, que el movimiento estaba fuerte. Éramos bastante grandes. Era el grupo más grande que fuimos, de otro pueblo fuimos nosotros. Claro. Se dio bastante... Oye, pero para decirle así, de Trujillo hacia como quien dice, hay que jalar. Yo sé que en motora uno va rapidito y podemos avanzar, pero no sé, como a veces cuando vamos en grupo y no puedes ir así de tan rápido todo el tiempo, digo yo, creo yo. Yo ignorantemente chequeé ese GPS y decía una hora y pico. Y yo, ah, eso está ahí al lado. Claro. Pero no nos conté que no íbamos por la número dos. ¡Anda! Ah, o sea, que se lo tiró por el expreso como si fueras por el... Como dos horas y pico. ¡Anda! Sí, está lejos. Y es ciale, ¿verdad? Ciale. Ciale. Y cuando llegaste allá, ¿no hacía frío? No te tocaste. Como una llovinita y... Para afuera. Lleve mucho. Pero nosotros nos quitamos, nosotros hacemos corridas lloviendo y seguimos para adelante. Para adelante. Pero hacen paradas antes de llegar ahí, ¿verdad? Hacen barrio en la lugar. Casi siempre el garaje de gasolina. Sí, para recargar el tanque ahí de eso. Ok, ok, ok. Qué duro. Es durísimo. Oye, actualmente, ¿qué motora tú tienes así? Ahora mismo tengo una Derezeta. Derezeta, 400 de esos. Ok, ¿llevas tiempito en esto con la Derezeta? Como dos meses. Quiero hacer un proyecto con ella. Que ya mismo lo van a ver. Yo creo que lo van a ver el 27 por ahí. Así que hay que estar pendiente. Así es mito, gente. Que lo que va a ver es Mick Biker Night. Y él nos va a hablar de eso ya mismo. Ya tú sabes. Derezeta, 400. Y que viene con un proyectito que vas a hacer. Si sale la exclusividad ese día. Vamos a ver qué pasará. Lo pueden ver aquí si vienen acá. Oye, ¿de dónde sale tu nombre, Peluso? Porque tu nombre es Luzo. Ese no es mi nombre. A mí... Las camisas dicen todas mías, Peluche. Ah, ok, ok. Peluso es un grupo. Ok, ok. Como yo soy el de la página de ese grupo. Muchas personas se confundieron. Y todo el mundo puede decirme Peluso. Peluso. Llegó el momento que ya yo los dejé corregir. Y pues, díganme como ustedes quieran. Sí. Pero, ¿era Peluche? Peluche. Ok. ¿Cómo le era? Lo que pasa es que el grupo. Donde nosotros nos reuníamos en Trujillo Alto. Empezamos. Se llamaba Peluso el sitio. Y ahí fue que pusimos Peluso, gan. Porque ese era como que el punto de Peluso ahí donde reunión. Y se oye más rough. Más biker. Imagínate Peluche, gan. Alcanza el éxito con Make the College. Clases comienzan en agosto. Eso es una fábrica. Ok. Bajaban unos par de veces a William. Ok. Hubieron una muchacha conocida. Ella bajaba a practicar y nosotros llegamos. Y seguimos bajando los miércoles y los viernes. Ok. Llegó el momento pues que tuvimos que hacer el grupo para darnos a conocer. Porque en este ambiente son bien, ¿cómo te puedo decir? Tira sin miedo. Tira sin miedo. Si son changuitos. Son changos y no le gusta que, sabe, como que ayudar a otras personas para que los vean también. Los que tenían páginas. Pues yo le digo a ellos, vamos a hacer una página nosotros. Y nos damos a conocer nosotros mismos. Claro. Y eso fue lo que yo hice. Abrí la página. Y ya En, En Negro, XR, Annie Racing. Wow. Este, eran de ese corillito. En, así que hace tiempo también se pasaba mucho con nosotros. Pues empezamos a enseñarlo en la página. Y cada cual pues siguió cogiendo más seguidores ellos por su parte. Claro. Y montaron después lo mismo, haciendo su paginita también. Ellos tenían páginas ya. Claro. Nosotros empezamos a tratar de hacer algo diferente para nosotros. Que no nos ponían en otra página. Claro, claro. Oye, no es que le tiran las otras páginas. Pero, ¿qué páginas eran las que están por ahí? O sea, más o menos. O sea, dicen, mira, no. Esa no es. Los que no pautan. Los que no pautan. Pero, los que no están pautando. ¿Qué paginita que ustedes se motivaron a hacer eso? No sé. Mencióname por ahí alguna. No es que... Vuelvo y digo eso, si le puedes. Es que también son páginas que, ¿verdad? Son páginas que eran de una persona o eran un grupo. O eran páginas de cierto guillador, por decir un nombre. Hay de grupo, hay de grupo. Por eso ahora sí. No quiero decir nombres porque son bien... Exacto. Sí, sí. Son bien changuitos. No quiero crear control. Pero ahora mismo... Pues está bien, en verdad. La que yo suena por ahí que está on firecito o algo. No sé. ¿Wileadores PR? ¿Qué es eso? Esa es de las páginas más duras. Más tiempo que lleva. Más tiempo. Ah, es que lleva bastante tiempito. Old school. Sí, llegué a tiempo. Ah, sí. Es bastante old school. De verdad. De las primeras que salió. Oye, yo lo conocí ahí en Humacao, en Patagoria. Es un chamaquí. Él estudió conmigo, el muchacho. ¿Chamaquí, hola? Bueno, como ustedes dicen que lleva años. Sí, sí. Yo creo que ni tiene ni motora, no tiene ni todo. Algo así. O tenía o algo, pero... Pero ¿qué puedo decirte? Él lleva más de 10 años con esa página, si no me equivoco. Empecé con Facebook y después... Sí, sí. Lleva tiempito. Y no, y la paginita está sólida. Los mantiene ahí chévere en eso. Entonces, seguiste ahí con la paginita, metiéndole poco a poco. Y había un grupito de mujeres también. Digo, poco a poco no. Le metí a 8 horas a esa página diario. ¡Mía, boludo! Ok. Yo me había afectado en dinero por estar metiéndole a la página y editando. Claro. Y el matrimonio me afectó bastante en cuestión de que tiempo para... Yo quería la página, la página, la página. Sí, te envolviste sin querer. Pero ya estamos... Claro, claro. Pero eres que estás viendo resultados también, ¿no? Sí, vi que estaba creciendo poco a poco y la gente me estaba respaldando y pues... Claro. Los que no te veían, pues te estaban empezando a ver. Claro. Descubrieron que existe el corrido de Peluso. Oye, ahora mismo tenemos... Me atrevo a decir, del corrido nosotros, contra cualquiera PR de Estados Unidos, lo traigan y le echamos a uno el corrido de nosotros y se lo va a llevar. ¡Ahhh! 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 No, 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 pero eso son palabras huge. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque la liga aquí está dura. Yo no, o sea, ellos también tienen sus jugadores súper duros. Y yo no, o sea, todos están duros. ¿De qué categoría? Pero es... Ah, ves. Ahí nos estamos llevando. O sea, en overall como tal. O sea, willeador que tú digas que rompa el... Está la willeador a la lenta. No, no, o sea, willeador de... Ok, este se paró, se soltó, se sentó en el guía, se arrastró. O sea, el más atrevido de todos. Como decir... Como estaba el rey de los eventos. De los míos. De los corillos. Que son ese flow de willeador, ¿no? De que... No, no. Ese soy yo. El que willé a la lenta y a distancia. Por eso. Pero de los atrevidos. Que tú dices, papi, este pana se guindó y estaba con una sola mano y todo el cuerpo para el lado. Ya en. Ya en. Ya en. El minor. Ya en. El minor. Para decirte un poquito por encima de él, el hombre willio, todo el teodoro moscoso atrapado encima del guía. Anda, parcilete. Ya en. Estás bien, ya en. Sí, por eso. Estás bien. Estás bien, cabrón. ¡Ah! Hacer eso estás bien, cabrón. ¿Y en qué motor era eso? No, en un full-tra. ¿Full-tra también? Ok. Yo veía a mascarrejo en eso. Y encima del guía lo jala. O sea, que tú has visto que lo jala un pa... Así que lo siguen cogiendo la corbita y todo. Encima del guía el hombre lo jala. Que fue yo creo que de los primeros que lo jaló encima del guía. Claro. Pues ya, gente, voy a aclarar algo. Yo no willio el teodoro moscoso completo, pero yo fui el primero en willio en el guía en un 400 y búscatelo frente a padrón. ¡Anda! En el 1996. Toda la recta de padrón. No me gusta roncar, porque estoy viejito ya, pero tranquilo, papi. No, y puedo decir que eso fue para una elección. Y hay evidencia y lo puedes buscar en YouTube. Y estaba hasta doble. Pone diririri extreme y va a verme a mi williando en un 400 con los pies en los posapiés al frente. O sea, guindao. Es decir, en el bumper. Obviamente. Él va parado encima. Él va parado. Sí, sí, no, no. Claro, claro. Yo voy con los pies al frente. Que él va parado, él va más fácil porque él se puede tirar y ya. Yo si me caía, me jodía. Porque me aplastaba el full track porque tenía los pies en el posapiés al frente puestos los dos. No es lo mismo que parado. Bueno, no sé qué opinar. Parado, tú te tiras y ya. Oye, yo no sé nada. Parado, tú tiraste y para afuera y ya. Contéstale ahí tú qué quieres decir esto. Porque él para y lo coge por el bumper y lo jala por el bumper y está en el guía y lo jala por... No, yo tenía los pies en el bumper. ¿Y tú crees que ahora mismo nadie hace eso? No he visto ninguno hacerlo. ¿Lo va a hacer? No he visto ninguno hacerlo. Tiene que haber alguien que lo haga el corillo a ustedes. Él lo va a hacer. Yo lo he visto en el guía. Como él dice, en Angotau. Hay tiempo. Ahí está duro. Está diciendo 90 y pico. Está bien. Eso sí, para esos tiempos. Para ese tiempo, hoy día, ¿no? Ah, pues hoy día tiene que ver. Hoy día nada que ver. Ah, no, no. Yo te estoy diciendo para que lo vuelva a hacer. Exacto. Obviamente, oye, José. Hoy día lo hacen más cañón porque yo lo hacía sentado y ya, con los pies ahí, pero yo estaba sentado. Mis nalgas estaban en donde dice Proteiper del guía ahí. No estoy en Angotau como hace él, que se en Angota encima del guía, en Angotadito, así como un caché. Pero hay que dársela. Que es bien cabrón. Hay que dársela porque sigue mirando las cámaras. Y el Teodoro está largo con cojones. O sea, que hay que dársela ahí duro. Y el viento está fuerte ahí. ¿Qué sabe ahí el viento? No, es que hay que... Hay que jalar, ¿verdad? Yo no dije que lo hice más cabrón. No, no, no. Pero le dije que lo hice primero que él. Esto es todo. Hoy son el noventa y pico. Entiendes. No más cabrón. Tú estabas todavía en las bolas del país tuyo. Sabrá Dios. Yo no sé ni qué edad tiene, pero sabrá Dios ni había nacido. Qué duro, qué duro. Oye, pero... Ok, estabas diciendo que tienes tu grupo bien sólido, que puedes roncarle. Vamos a ponerle a los de allá afuera. Pues claro, no sabemos. Voy a los de aquí. ¿En qué modalidad? Ok, ya me estás diciendo que el Giant se trepa en el guía. Está Willy Aera lenta. El motora, el motora. ¿Lenta también la tienes también? En lenta estoy yo. Ah, ahí hay para roncarle. Y está él también. Ok. Tenemos una nena de 14 años también que está en lenta. ¿14? Y la ponemos a competir con los nenes también. ¡Anda, parcilete! Pero acá también usted da un clasecito entonces de eso, también el corillo de ustedes. Hasta ahora no damos clases, pero en realidad no. Otra persona que empezó a hacer clases y cada cual con su negocio. Tú hiciste ese negocio primero. Claro, claro. Pero no, pero no tanto que tú quieras cobrarlo y quieres... Ahora, si llega alguien cercano más que va a aprender, los muchachos lo han enseñado. ¡Qué duro! 14 añitos. ¿Y en Endor? ¿Ustedes también están en esas cositas o eso no es categoría Willy? En Endor, aquí en PR, no hay tanta gente que haga Endor. Hay dos o tres, pero no... Ok. Es como que a eso le tienen miedo. Sí, ese tiempo, el mío era al revés. Para el tiempo mío, el Endor era como que lo más que rompía. Era algo... Chévere, y estaba no tanto en Endor... Estaba Tony Vespo, que todavía existe. El de aquí. Tony Vespo, de Cagua, que todavía existe, papi. Así uno en Endor a Pertoso y los otros días se compró una supermoto y anda por ahí ahora... A fuego. ...porque no es lo mismo wheelar un Scramble válvula que wheelarte una motora de calle. La mayoría de todas esas personas que guían Scramble, o sea, que wheelan Scramble válvula mezcla, ninguno wheela una motora plástica, ¿me entiendes? Porque no es lo mismo. Ah, yo wheelo, yo wheelo. Sí, tú wheelas, un 400, wheelas, una supermoto. ¿Me entiendes? Pues fine, wheelea. Pero si tú wheelas, ponle un banshee, una mezcla. O bien ahí te wheelas bien exagerado una motora plástica, pues usted sí puede decir que domina todos los estilos. Porque hay wheeladores que te dominan válvulas y ya. Damos un fortracito, un 400, no es lo mismo. Damos un 400, damos una válvula. Pues dale, eso no hay ni que botarle el cloche, eso sube solo. Sí, sí, sí. Hay categoría, hay categoría. Porque, por lo que te digo, estaba el chamaquito ese dando, para esos tiempos, el rey de las ventas, cuando he escuchado eso, pues el chamaquito se la daban en las ventas. Bueno, es que a lo mejor es un empleo de uso, no estaba metido en las ventas. Se metió en la scramble y está duro también. Está normalmente, normalmente durísimo en scramble. Claro. Un atrevido también. Yo sé que sí, yo sé que sí, en eso están a otro nivel. Oye, pero entonces en el wheeleo, como hizo una vez un tiempo rey, cuando se hizo una competencia con tal, yo creo que era Ralph, que era de Bayón, que salían de... Con las DR, con las 6.5. Que era desde el Toysaro, que llegaron yo creo que hasta... Hasta Recibo, la puñeta allá abajo. El incóndio, yo creo que... No, no, hasta Recibo, yo creo que el récord era hasta Recibo. Está lejos. Levantaron ahí en Toysaro, hasta Recibo. ¿Tienen para eso ya? ¿A distancia? Sí. Sí. Ahí están. Estoy buscando todavía a alguien que sea 200 plus para guayar. ¡Mira, mira, mira! ¡Consiguemos una motora presta! ¡Vamos para guayar! Mira, pero tienen que por lo menos darte por lo menos unas plastiquitas, ¿verdad? Que te den braiza y que tú le cojas al piso. No, yo sé que tú vas a wheelar, chico. Tú dame la motora y vamos a darle. Pero de una te vas a... Oye, ya es la... Te estoy dando brake. Ya él la tiene, ese tía, la motora. Dame un forter o una motora y vamos a darle. Es en motora la tuya. En fortera, fortera. Ah, en fortera, pues entonces... Sí, yo cojo cualquiera de las dos. Que le coja el piso, el freno, lo que sea. Cualquiera de las dos le damos. ¡Motoro, fortera, cualquiera de las dos! ¡No estás embustando! La verdad que ese tipo está ayudando. En casa hay dos iguales y yo le puedo prestar una. Ya está, pues cuando, mira, pon fecha, pon fecha. Yo no tengo miedo, pon fecha y vamos a ir de dónde a dónde. Hay que hacerle ese reto, un reto amistoso. Me atrevo, me atrevo, fue el vacilón, amistoso, me atrevo. Y lo grabamos y lo subimos y todo. Así mismo. Oye, no, sería bueno. ¿Te atreves? ¿Acepta el reto? Claro que sí. Me atrevo. Y él tenga... Y saque y vamos a darle... Esto se va a dar duro, oye. Yo he visto... Estoy ready. Pelusogán lo he visto wheeliando así varias cosas, pero en la Willy Machín, él te lo hace con un piquete. ¡Pam! ¡Pam! ¿Sabes? Y veo que lo tiene dominado. Yo también sé que tú también lo tienes dominado en eso. No estoy diciendo nada malo. Yo, cabrón. No, 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 no. Pero que te dicen que va a ser una tremenda... Vamos ya. Tremenda agita. Era buena esa, ¿sabes? Dale, vamos, vamos. Yo voy. Así que, pues, mienten ese reto. Yo voy. Yo me atrevo, vamos. Vamos a estar pendientes de eso, el posca de eso. Ya tú sabes. Oye, viene ahora mismo algo que está así, como reciente. La Willy Machín, que hace tiempo estaba aguardadita y volviste nuevamente, ya que lo estás hablando. ¿Ya desde la primera tú sabías? ¿Cómo empezó eso de la Willy Machín? No la historia de la Willy Machín, porque eso lleva tiempo, pero ¿cómo empezaste ahí con ellos? No sé. Lo que pasa es que... Yo era vecino de Jon Jon. Ok. Saludos a Jon Jon. Duro. Para hace tiempo la trabajaba doble. Ok, ¿me acuerdo? Se me pidieron el nombre de los otros dos. Uno de ellos que corre motora de calle. Pirito también. Pirito y el otro. Sierra es algo. Pirito. Y lo hiciera. Sierra. Ellos la trabajaban. Duro. Yo la veía, practicaba frente a Cassellon Jon. Pues a motora estuvo guarda 10 años después. Ok. Estuvo tirada que se tuvo que restaurar completa. Yo la restauré con un compañero mío. Claro. Y la sacamos para la calle a ver qué. A funcionar. Ahora ya no va ni al año. Está en la calle. Mira, ¿y cómo ha sido tu experiencia en cuestión de los lugares que han visitado con la Willy Machín? Que se topan con esos gentes que son así roncones. Que guilean por ahí. Exacto. Y yo he visto que allí mismo con los panas. Que dicen, papi, este es el que le mete. Ven a que se va a trepar. Y tiene fan y todo. Y se trepa. Y los panas no la levantan. Y el pana que está arriba se queda como que ya lo cabrón no la levanté. Me da un intento más. Ayúdame a subirla. Adiós. Pero los panas tuyos no te lo acaban de así calar diciendo que tú eras la bestia. Y ya dejas de explicarle a todo el mundo por igual. Aunque tú veas que te dicen, mira, no, papi, se lo va a hacer. Tú como quieres hacer tu trabajo. Me han dicho muchas veces. Yo sé, tranquilo. Así mismo, cabrón. Papi, no me hable que yo sé. Y ya dejas de explicarle. Ya dejas de explicarle. Tranquilo, digo el de atrás. No la ayude. No la despegan. Y el. Tranquilo. Y oye, la cosa no es eso. O sea, que tienen que pensar que no son, es que te van a dar una hora para que sigas practicando. Ah, para que la, no. O sea, son como tres oportunidades. Y ya, porque oye, como quieras esas cajitas, siguen. Los clochis sufren. Los clochis. Sabemos que después estás roncando y no te salga, pues no podemos darte mucho break. Tú me entiendes. O sea, que te pasa mucho eso. Pero a mí me gustan esos que vienen así. Con ese fronte. Sí, pues dale. Oye, para tú sabes que, oye, pero es que en verdad, y Joseita ya. Y tú dices, acho, esto está bien quitado. Porque lo ves fácil. ya lo hacen bien fácil. Porque eso tiene un truco. Revoluciones. Jalarla a la misma vez. Saber dónde vas a quitar. Exacto. Dónde va a abrir con el freno. Porque después que tú la subes, la pones en esa posición donde ya es tuya. Viste, panita que roncaste, te la pusieron ahí y le diste. Pues levántala tú. Yo me acuerdo la de Mayagüe. La de Mayagüe estuvo buena. Y había un chamaquito que le metió. Él sabe de quién hablo. Pero en Vegabaja. ¿Qué pasa en Vegabaja? Que se la levantaron y se quedó pegado. Pero no la levantó él. Ah, o sea, que él estaba fronteando de que William y te estaba retando. Se quedó pegado. Pero se la pusieron arriba y la soltaron. Y era que Peluso la alzaba. La alzaba. No, el hombre le botó. Le botaba. Nosotros le ayudamos como ayudaban a los demás. Claro. Me ayudó por el jabón. Y el le atrajo. Casi siempre le hacía un poquito de fuerza. Para ayudarlo. Porque si en realidad nosotros no hacemos eso. No la levanta nadie. Y a rayos. Porque no hacen caso. Al hombre yo le expliqué. ¿Tú te quieres ganar los chavitos que está dándome este? Sí. Arme caso. Y te voy yo. Al esto. Cuando yo te haga la seña, quita y manténla ahí. Manténla. O pon el cambio. Creo que fue lo que le dije. El hombre me hizo caso y tuvo como dos minutos, ¿verdad? Sí. Quedó pegadito. Y los demás lo más que duraron fueron 30 segundos. 30 segundos. Raycim, pero es cuestión de que el chamaco no le tenía el piso, ¿viste? O sea, que hay que darle break. Por eso digo, cuando está arriba, él la dominó. Arriba. Sabía, porque no lo tocaron más. Fue levantarla y ponerla ahí. Después lo soltaron. Tú es mala que la va a cañar. Exacto. Exacto. Fue como que a la que estuvo ya, se lo soltaron y ya. Y se está estrepado. Dale, fui para abajo hasta que por poco lo manda a quemar. Bájala ya. Pero era levantarla tú y hazlo. Ahí fue donde flaqueó. Ahí que fue flaqueó. Exacto. Ahí flaqueó. ¡Ah, rayos! ¿Esa motora una qué? 600. Una 600. Este Suzuki. De por sí, las 600 por ahí son más fáciles de wheeler que una 7,5, una 1,000 en la calle. Esas motoras yo por lo menos no las... Ok. Por lo menos en el momento que yo pude wheeler el motor así, yo mil nunca wheelía. Mil wheeliaba para ese tiempo el Ray Charly. Ray Charly. Que tenía una mil y se sentaba en el tanque y wheeliaba como un demente. Y hay que dársela porque para ese tiempo Ray Charly salió a wheeler en esas mil y... ¿Y la fábrica allá en Trujillo? Estaba obviamente Tony Vespo, que pues obviamente, pero Tony Vespo tiene el truco de tener la segunda manecilla del freno en la motora de calle, ¿me entiendes? Si tú tienes esa segunda manecilla, tú puedes wheeler en el tanque porque tú tienes el freno aquí y no lo tienes en el pie. Claro. Y con el broker de fábrica. El broker de fábrica. Y Ray Charly no tenía el freno de aquí y tenía el broker de fábrica. Sí, Ray Charly en ese tiempo estaba a fuego que eso era una pelada. Se ponía el gorrito ese de bejuco y se trepaba allá arriba y yo decía, este anormal es una mil. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Mira esto. Hay que dársela porque en ese tiempo era como que todos los que wheelaban en motora de práctica eran 600 o máximo 7,5. Nadie wheelaba una mil. Ray Charly solamente. Yo vi a Jonoel wheelando. Jonoel. Esa jaya, claro. Pero él le gustaba la lenta. Yo no le gustaba la lenta en la jaya. Siempre. Para mí yo lo vi en la lenta, es verdad. Jonoel es el genio. Yo creo que aquí llegaron a hacerle cuando hacían lo de con Jon Jon y todas esas cosas, le hicieron un preview con él y todas esas cosas. Eso le metía durísimo. Además de la de doble, que se dio brutal, Jonoel, también la de Charlie. Él tenía una 7,5. Antes de esa jaya, él tenía una 7,5 reboteó fundito atrás que en esa fue que aprendió como que a bien, 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 bien parar a guiar bien lento en plástica. O sea, a guiar lento. Y después por la jaya, pues la hacía bien papita. Ok. Bien papita. Le daba para el aire bien papita. Oye, y Cranviel, ¿no te gusta? No te gusta también. Vengo de ahí. ¿A mí? ¿Qué te viene? ¿Para qué? Es que está brutal listar la limpiadera. O sea, pues si te prestan una. Corríamos 10 semanas, todos los días, a principios. Y en Trujillo hay un hombre. No, estaban en San Lorenzo más de tiempo. Son aceros, graveros, capelles. Pero como que era. ¿Salsipuedes qué? Nunca corrí Salsipuedes. Ok. Pero en Trujillo había Corillo, o sea, y en Monte y Corillo. Se volvió. Está bien, ella va a darle para abajo que eso no es para nosotros, seguro. A ver. No, no, ya se ha corrido, eso no pasó nada, tranquilo. No pasó nada. Es porque no quieres limpiarla, si no estuvieras en el monte. Si te prestan un full drive y que otro lo limpies, nos vamos a tomar. Nos vamos a ir. Ustedes no pueden dejarlo, ¿verdad? El detailing es el que... Se ve, veré. Es fuerte. Hay unos caminos para allá lejos. El pana, el pana que está por ahí cerca. Claro. Tiene pales de monte, pero no me dice nunca. No te presta nada. No bregas. No, no, entonces me imagino que los ve los historios y los monte enfangándose y tú, ya lo no me llamaste, ¿no? Hasta el día y dos. Él sabe. No, y la cosa que imaginas que es de lo que... Cuando tú le dices, ya me voy a invitar a Hernández, chico, pero yo lo tengo ahí, a mí. Si tú sabes que yo estoy ready para correr, ¿sabes? Que es cuestión... Tú sabes que yo estoy ready para correr, que es cuestión de que me lo preste y ya, ¿sabes? Ya no venga a decir, ya, los chicos me lo diste tarde, oye. Que no tienes ni que preguntar, mira, va a poder venir, no es decirle, caíla a tal hora, ya. No es ni pedirle permiso a caíla a tal hora que nos vamos para el monte. Oye, pues te va a poner en las papas, oye, grabado, y si te dejes de las que coges las matas, pues también te va a grabar. Ya tú sabes. Ese es otro de los que me gusta que tú mientras vas corriendo también haces en vivo, ¿sabes? Que tú vas... Yo me acostumbré a yo mismo darme la promo. Claro, claro. A nadie lo iba a hacer. Claro. Y veía a la gente que estaba guileando y estaban pues los que... Algunos que querían regatear, pues ni modo, las grababas. Oye, tú estabas tú ahí. Regateo siempre. Sin guileo y regateo trato de que... separarlo, no cuadra. Ok, ok. Igual tampoco... Si ha pasado que se junta... El jangueo de guileadores tampoco es de regatear. O sea, cuando salen los corillos, las corridas de guileadores no están ni haciendo ver nada, ni vamos de algo a luz. Ahora, está todo el mundo en la... Le gusta. Me he dado cuenta que yo a veces he presentado que me pongo a... Ay, ay, ay. A pisar con alguien y aparecen cinco y se... Rápido. Rápido. Como que ya... Mira, fue jugando y yo... Ahora yo quiero contigo. Si yo lo hice al principio, ¿cómo me voy a decir? Se te va de las manos. Mira, y cuando llegas a Peluso con el corillo a las corridas, tú lo ves con una seriedad y tú dices... Tiene que ser un... Tiene que ser una archivera. Conócelo para que tú veas que Peluso es lo más a fuego. Pero oye, tienes que mantener la postura de que... Gang. Tú me entiendes, ganda con sus gangas. Ya. Con el corillo. Oye, cuéntame que ahora mismo viene una actividad porque ya veo que se te ha dado. Me caso en la paleta. Esto sigue... Mira, se sigue meneando. Esto tiene vida, brother. Hablo. Tiene una actividad aquí gracias a la buena gente de Mectec que se titula Mid Bike Night presentada por el Peluso Gang. Ya tú sabes. Cuéntame de qué es esa actividad que... Oye, lo que veo aquí en este flyer esto promete. Un despelote aquí. Mira, eso fue un presentamiento mío. Yo siempre lo tenía en mente hace años. Ok. Ahorita hablaste algo de las competencias que hicieron una vez. Hicieron una competencia una vez y bonito que fue que Charlie y toda esa gente... Siempre he tenido... Hace falta hacer eventos así, pero nadie no... A los guiliadores no sacan el cuerpo. Claro. Yo... El día que llegó Maripili... Uf. Antes que arrestaran a Ray Charlie... ¡Ah! La verdad que tú estabas por allá también. Y andaba guiando la uva roja. Claro. Se montó Amarili. Uh-huh. Y le digo, tengo que hablar contigo. Pero sin pensarlo. Y esto no se va a dar. Me dijo, pues me llama y nos reunimos. Vino a la reunión y me aceptaron y yo hacía lo que yo hice. ¿En qué me metí? Yo lo que quería era que los guiliadores todos estuvieran en un mismo sitio exhibiendo sus máquinas. Muchos de ellos tienen líneas ropa, esas camisitas, guantes, que tuvieran sus cositas para compartir todo y juntar también los de las motores de exhibición y carritos. Claro. Los carritos de la habla es Canan. Canan, Polaris. Lo que sea, claro. Esas máquinas. Me lo probaron y qué sé yo y me busqué ese problema y yo, pues vamos a darle con todo porque si ayudo a otros eventos para dar, pues vamos a ver esto para nosotros. Claro que sí. Y se titula Mick Biker Night. ¿La idea también el nombre fue tuyo o fue con ellos así? La idea que está ahí prácticamente ese proyecto es mío. Claro, claro. Ya. Este me abrió las puertas y me, prácticamente, la idea que le ha dado siempre me, estaba la disposición de ayudar a ti mismo, sí, dale, vamos. Claro, claro. Exhibición, como dijiste, de los productos y de las motores y todo eso, ¿va a haber algún cantito seleccionado como para exhibición de los muchachos o la wheelie aérea y eso? Eso es lo que siempre tuve en mente desde un principio y tiene que haber wheelie aérea porque ahí vivimos nosotros. unos cantitos de recta con su seguridad para que los muchachos demuestren ahí lo que hay. Vamos a tener ambulancia, van a haber vallas para que si un portraco y no hay un accidente no le dé a alguien. No tengo carpa para darle a todo el mundo, y quieren ponerla para exhibir sus máquinas, pueden ponerla. Exacto. Si quieren vender, pues como dije ya, pueden hacerlo, para tratar que vengan y lleguen y compartir todo el mundo. Claro, claro. Oye, el pana tuyo, si quería que, él iba a decirle algo de la logística, de lo que va a hacer este... Sí, él está encargado por, como bien dice, de las motoras. Yo trato de buscar siempre lo mejor. Claro. Y he ido a eventos grandes y tengo un pana que tiene una motora más dura PR, me atrevo a decir, de Estados Unidos. De la verraquera de la motora. Y tiene mucha gente que... De ese ambiente. Y pues, este es el que tenemos que llamar. ¿Y qué motora es una qué? Tiene una 1290 full carbon completa, eso... Es una cata de... Pero yo creo que esa yo la vi, esa motora, esa estuvo recientemente en lo que fue el túnel Evo. En la entrada la tenían. ¡Anda, parcilete! Los que fueron al túnel Evo obligados, me lo pico, decimos nosotros, si no llega a estable esa verraquera de motora que está a otro nivel. O sea, que va a estar acá. Se nos va a tener motora aquí elite de PR. O sea, de lo más duro. La marca de la meca. Esa va a estar la MT full carbon también. Y no puedo decir mucho para que lleguen y vean sorpresas. Ya, ¿lo conectaste ya? Sí, está ready. Bueno, pero que venga por aquí un momentito para que es un bajito que es esto. Ven acá rapidito. Tú me lo lluevas. O sea, que tú eres el que tiene la motora ahora mismo una de las 1290 más verraquera que había. Bueno, yo lo vi en el túnel Evo y eso estaba a otro nivel. Ella está ready. Está completa. El que tenga una ready y que la pare al lado ese día. Esa que está aquí. Esa que está. Esa está en el flyer. ¿Alrededor de cuánto tiempo llevas con ella? Bien de mente. Dos añitos. Ok. Y entonces tú vas a estar también acá algo en ese día de un poquito de la logística en cuestión de que para que la gente sepa, para que vean cuando busquen aquí al pana. Ya sepan. Pues yo voy a estar con los muchachos que tienen esa moto de exhibición. Claro. Acomodándolo y ayudando a peluche en eso de las motoras. Claro, claro. Y ya hay confirmadas varias motoritas chéveres de esas. Sí. 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 Van a ver un par de motoritas ready. Como dijo peluche, la elite de aquí. Y a rayos. Gente, ya lo saben desde ahora. No es que estamos tumbando, pero oye, te digo, sábado 27 de julio. ¿Desde qué hora comienza eso, peluso? Lo pusimos de las 4 de la tarde. Sí, para dándole break porque el boricua llega, tú sabes. Lleguen temprano porque se pueden quedar afuera. Sí. Y si vienes con carpa, pues tienes que confirmarnos antes y montar antes de las 3 de la tarde. Exacto, que no venga a las 4 de la tarde, 4 y media. Mira, dame break para montar mi carpa. No, papi. Bien caripelado, bien caripelado, que los hay. Nosotros queremos hacer un montaje, queremos hasta las motoras que vengan corriendo que no tengan carpa, ponerlas en un orden. Claro. ¿Qué? ¿Qué iba a decir sin miedo? Pues tira lo que pasó. No, que se vaya a tirar una chapulinada. Ah, diablo. Sí, que venga a llegar por allá abajo también tal doskin. Ya tú sabes, cuando vayan a cerrar ya la actividad, pues ahí llega chapulín. Y ahora quiero montar carpa y quiero montar mi trailer ahora, cuando ya hasta los focos de la pista están apagados. Qué duro. Mira, voy por ahí, voy por ahí y tú te quedas, los chapos ya estamos y le esperamos, oye, y se espera y cuando viene te trae un show bueno pero con trachis. Exacto. El show te trae lo temprano, trae lo temprano para que se cubren esto. ¿Habrá Willy Machines entonces ese día? Van a haber dos Willy Machines. Yo me atrevo también a decir que en Estados Unidos tampoco en un evento han estado dos Willy Machines. Anda, para el silencio. Y dos Willy Machines distintas porque en una máquina y una en la brea. Explícame eso. Como eso, como eso. Willy Machines que es de Motogra, que va a estar con nosotros también en la logística que va a estar trabajando en nosotros. Ok. Que es la que tú dominas. Exacto. Y va a estar la otra Willy Machines que la de Motogra y Michael Gam. Ok. Katia Yari y Oddi. Esa motora pues en el piso tú pones una CDF por ejemplo. Con una ruedita y le engancha una ruedita tiene como un carrito y ¡pap! Willy ahí no se va para los lados. Ok. Como para enseñar a Willy a motores. Ni para atrás. Toca pero no te caes para encima. O sea, llega un cierto límite. Y si viene un fresco y dice no, no, yo no quiero que monte esa CRF yo quiero que monte la 1290 carbón esa. Tacho. A 1290 yo creo que la estacionan allí y la venden así apagadita. Apagadita. Eso no es para eso. Eso es para chuleo, papi. Pero van a haber muchas motoras para los que le metan al Willy que sepan que Peruche crea que tienen la destreza para que lo demuestren. Que lo demuestren. Para que den su showcito. O sea, que eso se le puede encajar a ciertas motoras o es exactamente en una anamaya. No tengo exactamente la bienesas. Exacto. Pero sé que por lo menos las Scramble caen ahí. Le caen, exacto. Que si tú vienes con tu supermoto pues quiero con la mía, papi. vamos a ponerte las tuerquitas y dale con la tuya que es duro. Y no hay como una en plan aquí, no sé, como que hay una competencia de huileo o que por ahora no hay un poquito más exhibición. Es más exhibición para evitar en chismería siempre. Y más porque hay otro evento de alguien cercano a mí después de... Sí, me estabas contando que no quieres como que involucrarlo. Que piense mal. No ponerme a hacer competencia es como meterle el pie a ese otro evento. Y en realidad no queremos eso. No hay que... Como tú dices, para ustedes las motoras a veces no hacen mucha actividad y entonces, ¿sabes? Que se va a hacer más o menos otra. Pueden tirijala, tirijala. Que ellos van a hacer más competencia fula. Que ellos van a competir y creo que hay por dinero y trofeo y todo eso. Claro, claro. Que hay más exhibición. Ah, que a veces se pueden retar aquí pero sabes que no hay chavos. ¿Qué es eso? Eso va a decirle aquí. Sí, ellos apuestan. Allá ellos. Exacto. Los chavos que hay son los que salgan de tu bolsillo. Aquí no se te va a dar nada. Eso va a ser este... Va a ser el próximo sábado. Bueno, ya lo dijo. Va a haber Canaan, se esperan 4-Trap, motoras, eso es un mid súper berraco. Va a haber también motoras de boceteo. No, vacile. Ay, Dios mío. Nos han confirmado unas que están duritas. Pero, ¿y qué motora hay con boceteo? Pero yo pienso en venta porque ya la más que yo veo por ahí escúter, ¿verdad? Escúter, escúter, escúter. Ah, ok, ok. Escúter, sí. Pero yo pensé en motora grande y yo decía, ¿pero qué motora grande la van a poner por ahí? Escúter, escúter. Y voy así mismo con los cananques que lleguen por ahí. Los cananques que lleguen con música y quieran chipear entre ellos mismos también. El marroneo. No dieron el permiso. Tengo una sorpresa, algo diferente que viene con boceteo. Yo creo que eso no... Eso es de la ganga. Yo creo que hasta sticker le voy a pegar de la ganga. ¿De la ganga? Pues ya, pues. ¿Y ese es del combo de ustedes? Ese... Yo creo que no hay para el break ahí. ¿No hay break? Ni la uva sonido. Yeah, ya hablo. Oye, es que yo sé que hay talento. Son nada más para 21 drivers. Yeah. Wow. Wow. Porque el que se le pare al lado le va a sacar toda la cerilla, por ley. Mira, ¿tú conoces al pana que dice Peluso? Que dice que, bueno, que yo quiero que se lo lleven para el monte a Peluso que le preste un full track. Que Peluso siempre está ocupado. Ah. Yo me voy a las 7 de la mañana, a las 8. Sí, que es cuando se escranbea. O sea, ando. Es temprano. Ya los Peluso, contra. Tiene que madrugar. Pero, pero, ¿verdad? Peluso, si él te dice, te la voy a dejar. Créeme que tú vas a madrugar. ¿Verdad que sí? Si, para las marías yo me iba a las cuadras. Ah. Eso fue para el 96. Ya Peluso tiene chao y la ganga no se levanta temprano. La ganga no se levanta temprano. Eso que tengo he hecho a los muchachos. Y me va a contestar a las 10, a las 11. Sí. Pero si no, ya sabe que se lo podemos prestar. Él sabe. Yo quiero ver un videíto pronto. Mira, Coqueto bregó mi etiqueta y todo. A Racing. Mératelo. Bregó, bregó. Estamos aquí enfangados. Estamos enfangados. Bregó el mensaje. Bregó el mensaje. Aunque me dijo que después hay que lavarlo. Que se lo puso. Yo no quiero ensuciar. Para eso ensució el mío. Ensuciarle un vacilo. El detalle. Eso es lo fuerte. Ya tú sabes. El mío aguanta eso. Yo tengo cuatro gomitas. Ahí están. Ahí están. Para que vean que él también. Si no le pedís más allá a Patagonia. Te le va a apretar la goma. No, Patagonia. Ese hombre conmigo. El oficiador de la ganga. Ya tú sabes. Las gomas están seguras. Entonces mira, con el corillito. Ya sabes. Ya tienes confirmado varias motoras con las 1290. Hay más de 20. Hay más de 20. Wow. Ahora ya elite con filmar que van a venir a exhibirse. Estamos hablando de elite. Esas van para un sitio específico para que sea un montaje. Claro, claro. Oye, ¿cómo se puede comunicar la gente ahora mismo cuando vean el podcast? Sí, mito. Y para que, pues, interesados, que quieran unirse. No sé si es auspiciador o que se quieran unir con las motoras, llevarla. O quieran venir a recibir su talento. El chamaquito del barrio que dice, a mí voy a enseñarle que yo huileo en el guía también. Esa gente, ¿a quién tienen que contactar? Porque eso no es llegar aquí y me voy a meter. O sea, tiene que haber algún rellizzo o algo. O pueden llamar a mí o escribirme a la página de Peluso Gang. Ya. O llamarme a mí en 939 251-2586. Vácilamente antes de las 10 de la noche. Claro. A veces a la hora ¿Qué tú me haces? No pasó nada. Están viendo. Sí, tú le dices ¿No pasó nada? ¿Para qué me llamas ahora? A ver, me llaman acá. Nos cuida todo, pero cada siguiente que pasa me... Sí. Pero un portavoz de eso. Está todo bien, sí. Está bien. Pero para decirme qué hace, estás bien. Qué duro. Y ustedes tienen así de grupito ustedes camisa y todo, ¿verdad? Hacen cositas. No, no, está para eso. ¿Verdad? Camisitas de nosotros. Pregúntale por la mía. Zumba, ya. Ah, ya. Ahí está. Ah, ya. Pero le mandé a hacer una del evento porque el staff va... Oye, nosotros venimos... Uniformado chévere. Oye, es que... Hay que hacerlo bien. Es que nos trate de imitar después de hacer un mil de motodora, pues tiene que apretar. ¡Apretar! Ya. Dicho está. Sí que... Dicho está. Pendiente a eso. Y es la organización que nosotros ha ido al evento Festival Impulse de América. Clase A. Digo el de... Sí, sí, así mismo con esto. Y el camionero. Y el camionero con todo. Eso es Arturo. Arturo va a estar conmigo. Vino ahí conmigo. Mi Dios estuvo conmigo. Esto así, así, así. Que la logística va a ser... Yo sé que ese es el maestro mío. Claro que sí. A nivel. Ya tú sabías, después de la tumbacoco del hombre allá chévere que es... Alicea. Alicea. No, tú vas a ser un despejador. Alicea viene con la tumbacoco. Hoy me dijo, te voy a llevar la tarima. Y una sorpresa más que tenemos para... Ah, Dios, señor. Yo no tengo que hacer algo puñeta. Yo tengo que hacer algo puñeta. Yo por Atlanta me cago. Mucha gente buena poniendo un veranito de ahí. Amén. Así mismo. No, pues encima, oye, de verdad que le deseamos lluvia y bendiciones en esto porque, oye, gente, el flyer está y está a otro nivel y lo que te puedo decir que lo que viene en Mazacota es bueno. Así que le orientamos y le hacemos la invitación a toda esa gente de aquí de Puerto Rico. Y si estás allá afuera en Filadelfia que hay muchos boricuas y le da la gana, compra un pasaje, véngase para acá y aquí yo sé que va a abrir un loco y te los prestan. Están baratos. Mi cuñado otro día chiquió para venir. Claro. Y estaban a 200 y pico pesos. Claro. Yo viajé al otro día. Bueno, este weekend. Barato, barato. Lo mejor que tiene este evento es que todo evento de exhibiciones tienes que pagar para entrar con el túnel Evo. Esto es gratis para todo el mundo. Completamente. ¡Ah, chopapi! ¿Por qué no lo dijiste primero, brother? La doña me dijo que no porque eran 40 por cabeza. ¡Ay, girl! Y pagar pues sin tu motora. ¡Anda! Ah, no, que aquí tú le sirves de gratis. De gratis. ¡Ah! 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 Alcanza el éxito con MEDTEC COLLEGE Clases comienzan en agosto. Por eso dice que hay que apretar. Por eso dice que hay que apretar y que lo vaya a hacer después. Todo el que tenga una máquina bonita que esté en condiciones y aunque no esté bonita que se dé cita ese día y si quiere recibir su máquina que se comunique. Ya. Y va a tener su espacio. ¡Amén! Y ya están sintiendo la presión. Claro. Porque había un evento que iba a cobrar la entrada y ahora es gratis. ¡Ah! ¡Cómo duele! Oye, mira. Esa es buena para que la apunte era. Ya están sintiendo la presión. ¡Y ya! ¡Rayos! Peluso Gang se está dejando sentir. Oye, Peluso, lo que te puedo decir esto va a ser la primera de muchas que te van a llegar de bendiciones y de verdad que la lleves a todos lados de Puerto Rico olvídate que la gente sepa del movimiento de las motoras no tan bien que sepan de ti el movimiento de las motoras los que estamos aquí el nivel de exhibición de las motoras o sea, bonita del talento guileando de la Willy Machin que aquí estamos ready ya tú sabes y pues si se manda para allá afuera pues nos vamos para allá afuera también tú me entiendes que la marca sea chévere mi opinión Eso es lo que queremos trabajar para ir quitando un poquito de la corrida por ahora no pero queremos darle Oye, ustedes también son el movimiento ahora sí se busca basismo buscamos cualquier excusa ganó Maripili las elecciones si alguien fuera Fiebru y padece si Puerto Rico ganó ganó un juego allá en la Olimpiada aunque sea uno lo hacemos como si hubiera ganado la de oro ¿Me entiendes? Maripili ganó y yo vine a Cagua y sacamos el trineo ¿Qué diablo tenía que ver el trineo en verano? Exacto Bailar a hacer ruido Ajá Bajamos el Tony Fola allá abajo buscamos a Ray Charlie y lo montamos y nos fuimos para San Juan y hicimos una vuelta hicimos una corrida última hora porque Maripili había ganado Buscamos cualquier excusa o sea como somos nosotros estamos duros Ya tú sabes Vámonos Ya tú sabes No mano Mira la mujer lo dejó aquel vamos a celebrar que te vayan Ahí está la corrida de Peluso Gan Filmaron el Ya va El divorcio El divorcio Vamos a celebrarlo A celebrarlo Y el corrido esperándolo afuera el tribunal Los dejamos Nuevamente Peluso ¿Cómo te pueden conseguir las redes sociales el número para que la gente sepa y para la actividad? Peluso Gan me pueden escribir y el número mío 939-251-2586 Ya tú sabes si tienes un valet número tuyo para que quiera poner las KTM tuya a otro nivel El que no consiga peluche también para cualquier cosa se puede comunicar conmigo 787-515-1712 ¿Y las redes sociales también teniendo también? Si me buscas por Yovalet y me vas a conseguir donde quieras Zumba Así que yo voy a De bendición a él Si ya tiene Se acepta en Chuma ese día Si, todo Si, todo No, porque digo si se acepta en Chuma aquí no va a acabar Hasta Chasis Por eso te digo Porque Chuma viene en 500 Enséñale la foto del Chasis con la goma rápida como si fuera por el túnel EO A que veas Oye, para acá vienen Chasis Chuma este, Kinko Motora Sí, sí Bulma Lo que sea Lo dije en cuestión de vacilando lo de la Chuma Porque sabe que le da un palo y caen 500 O sea, yo sé que son todas motoras Pero digo de Chuma porque con dos corridos de Chuma que te lleguen ya no cabe nadie ahí ¿Me entiendes? Pero que por eso te digo Es importante Mucha llamada que he recibido preguntándome ¿Cuánto tengo que pagar por poner una carpa para ponerme en Fortra? Nada Gracias Oye Entonces si tienes que llamarme antes porque tengo que darte electricidad ¿Cuál es la que va a ser de noche? Se te va a poner en oscuro Ok Tienes que llamarme antes para yo hacerle esa logística donde te voy a poner la carpa tuya Exactamente Para que no te lo tire el Chapo para que no te lo tire a la última hora Chapo te queremos oíste Eso fue José Y nada Oye Sabes que por favor ese reto va El reto va con este a la lenta ¿Cómo es? ¿Cuál es el reto? ¿A lo largo o en la lenta? Como él quiera Lo hacemos Es para largo pero a la lenta Como sea No, él quiere Son dos diferentes Son dos Por eso Por eso Podemos hacer A la lenta 200 pies El más que se tarde de línea a línea Esa está Está bien Podemos hacerla ¿Y la otra sería? El más largo Estamos aquí salimos a Mestay y nos montamos a un expreso hasta donde lleguemos Hasta donde se caiga El primero que se caiga pierde Pero suave No, como tú quieras El primero que se caiga pierde Como se tiró el rejo con el hombre Vamos a ver si él aguanta Es distancia Y Ralph A ver si por lo menos aguanta El primero que cayó perdió Hay que hacer una escorta Acuérdate que gente van en Fortra Eso es en Fortra ¿Verdad? En Fortra Y yo le digo a los de la ganga Hacemos esa La ganga hace un clase escudo atrás que no pasa un helicóptero Ricky, ¿tú crees que va a ser buena esa? Ah, Ricky Yo digo que sí pero yo creo que el pana se la va a coger No me vengas con Willycito de 15 minutos Tranquilo Que estamos en estamina Estamos en estamina Hay que tener estamina Aunque yo sé que los que iban estamos activos Estamos en estamina Por eso te digo que ahora mismo estoy en esa estamina Por eso es que estoy ansioso Porque estaba fuera de ejercicio pero ahora mismo me siento como que De verdad que le deseamos lluvia y bendiciones en esa actividad que va a estar por encima sigue rompiéndola como la hace y poniéndola a Puerto Rico en alto con las corridas porque créeme que lo que tú estás haciendo no lo vemos aquí lo vemos aquí nada más lo ven de allá los mismos boricuos que están encima en Filadelfia en Orlando en todo y ahí mismo te dicen Peluso ven para acá a hacer la corrida hazlo hazlo para que tú veas y motora van a parecerte de más papi no es para escoger que tú quieres por el track por el moto lo que sea ahí sí que no come en cuenta yo te doy fe que lo viví en Filadelfia y créeme que está en otro nivel yo sé que te vas a lucir y el respeto lo vas a tener allí como que ya tú dices tío lo que hay un montón de locos pero ay que Peluso tú eres muy duro y Peluso dice si supiera que tú eres más duro que yo me ha pasado me ha pasado me ha pasado vamos por encima y nada gracias por estar aquí desde el boquete sabes que esta es tu casa si tienes que decirle algo claro sin miedo estamos buscando un animador para ese día los dos que tenía se me quitaron no se quitaron yo por lo menos yo estoy por Atlanta por allá si llevo a estar en PR créeme que estoy ahí full animando y willeando las dos pero nada ya lo dijo por si acaso un animador por si acaso pero de verdad yo quiero estar aquí también de verdad te lo digo con el corazón no te lo pierdas va a estar por encima verdad es porque tengo compromiso yo estoy hasta estripiado no es porque yo no quiero estar aquí porque lo que ya ellos me dijeron aquí ya eso me tiene a mí ya sufriendo pero ha sido uno de los no más difíciles que yo he dicho oíte uno de los no más difíciles que yo he dicho que no me llamaron de aquí a decirme mira para que anime esto y me enviaron el flyer yo vi la por eso vi la fecha y yo yo estoy por Atlanta yo estoy por Atlanta pero eso era un sí pero más que rotundo sí 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 pero nada ya sabes para la segunda la avisamos y para la segunda estamos los dos no se te quedó nada lo que tengo aquí son los auspiciadores que si quieres dice zumba zumba tengo Patagonia que ese es el duro ese es el gomero de los guilladores duro como Macao papi la gomera más sólida Inline Graphic que nos ayudó bastante claro Peluso Renta que ese soy yo tirando la chumita para que hay gan más en la carrera para el silete que eso no lo iba a dicho si no tiene motorita pues ya sabes ya sabes ya te la peluso rentable yo valé claro como yo valé claro sé que va a poner el led de tu carro también y todo ya ese hombre tiene bombillas hasta para la casa mira para allá aquí llegamos de la instalación mira para allá así que ya lo saben ¿quién más? CMM tenemos CMM con las camisitas chévere industria y J.Ross ese va a ser el DJ vamos a tener DJ también ese día aquí o sea que nadie se va a aburrir ahí aquí va a haber entretenimiento para vacilar un ratito comida por todo el lado va a haber comida Omega T ahorita me confirmaron Omega T mira para allá si quieres si para que se vayan a activar para que no hagas trampa pues te vas bien con líquido pero nada los que saben saben nos reímos no pero pero nada papá te deseamos encima ya saben me gustaría tener la camisita también de la actividad así que cuenta con mi apoyo en eso y te voy a apoyar de verla con eso en ese patrocino en eso así que nada vamos para encima que eso ya sabes el sábado 27 de julio desde las 4 de la tarde gente tú sabes como el boricua aquí en Mectec de Cagua Cagua óyelo bien Cagua no te voy a tirar para Ponce para el de Mayagüez en el de Cagua en el de Cagua lo sabes Peluso Gang y su ganga ya tú sabes la trulla aquí en el Mic Biker 9 si eres de los que tienen las motoras más acicalas más duras ese día tienes que estar aquí si eres de los que tú dices en tu barrio que eres de los más que huilean ese día tienes que estar aquí y si quieres ver a los más que huilean y no eres tú también tienes que estar aquí y si la motora no está tan dura también llégale también y para que vean la dura van a estar las mujeres que le meten duro aquí también al huileo van a estar apoyando aquí el gran pelo así que nada papá encima los quiero mucho gracias así que nada ya tú sabes quién desde el boquete yo soy el racing el coqueto lo puto así que nos fuimos por arriba Ha, 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 ha Ta, 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 ta